Vio el tiro libre, ejecutado con esta calidad, la dirección justa, la fuerza justa, hace imposible la reacción de Hilario Navarro y pone a Lanús arriba de todos. El capitán, ahí está, su imagen, su remate impecable y la ventaja para Lanús. Lanús pone el segundo gol, el Granate gana 2 a 0. Tenía algo más Camoranesi para dejar en la cancha antes de irse, ¿no? Fue reemplazado por Eduardo Leves. Un gran centro y un gran cabezazo, estaban todos manoteándose, pica la pelota, no puede llegar Marquezín. Parral hizo el aguante a Maximiliano Velázquez, que marca el gol de Independiente.